En un barrio de Asunción, vente viene, vente va, ya está llamando el tambor, la garupa va a empezar. Desde febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. La levantó ahí en la enramada, en alta formada la rueda, y sale la garopera, la garopa va a bailar. Haciendo el chihuahua que da, sal y yo de tren pendiente, sal y yo siente el ramal y el rosario de cora. La garopera, baila tu danza y dice, la garopera. Mueve tu planta de nula, cibreando la cintura en tu promesa de amor. Mueve tu planta de nula, cibreando la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera, de la sangre indolatina, cruce los trenzas floridas, y viste el tipo de guá. Sobre su cabeza de guía, lleva un cántaro de abrigo, agua para el peregrino, la hermosa amistad cuñada. Y así sigue la función, hay ropa de la galopa Y suena la alegre la nota, el tridente del misto Y otra se oye el subido, el bombo y los platillos Va resonando el tambor y redoblando el tambor Un galopera, baila tu lanza en mi suena Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Esto es hermoso, dirás una canción